Estamos ante el augurio de la escalada del conflicto en Ucrania, ahora con protagonismo de la OTAN, ¿por qué se los estamos diciendo? Primero primero les damos la bienvenida a este nuevo vídeo de información en noticias de última hora y noticias internacionales mundo, no te olvides de llegar al fin de este vídeo, estas dos noticias son preocupantes y que ruedan en redes sociales y si ustedes leen entre líneas traen el mismo mensaje, OTAN se viene preparando para entrar en conflicto con la OTAN, a quienes nos referimos, bien ellos son, son el presidente de Serbia Alexader Buczyk y el presidente de Hungría Víctor Orbán, que hablan de esto que aparentemente se viene, en las últimas horas al parecer tuvieron un contacto los dos mandatarios y compartieron datos sobre esto que es, bastante delicado, sobre todo en el contexto de lo que está pasando en el frente de batalla, que Rusia no afloja y Ucrania sigue pidiendo más ayuda a los países occidentales y Putin con la negativa de, negociar con Zelensky porque el mencionado, según el mandatario ruso está usurpando las funciones ya que su periodo presidencial ha terminado el 20 de mayo, la noticia referente a Alexander Buczyk según los medios eslavos como RT dice lo siguiente, Europa se está preparando para una participación directa en el conflicto ucraniano y queda muy poco tiempo, para detener una guerra cuyas consecuencias podrían ser peores que las de la segunda guerra mundial, ha afirmado este sábado el presidente de Serbia, Alexander Buczyk, el mandatario dijo que fue avisado sobre los preparativos de Europa por el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien tiene información de la OTAN al ser su país miembro del bloque militar, eso es lo que Orban ha dicho hoy, ha dicho que en Bruselas se están realizando los preparativos para la entrada de Europa en la guerra, dice que Hungría debe fortalecer sus capacidades de defensa, hablé de ello con Viktor dos veces, precisó el presidente serbio, citado por el medio Pravda, según Buczyk, una vez que la máquina de guerra se haya calentado, el lobby militar no permitirá que retroceda, es difícil detenerlo, por eso creo que ya es hora de que alguien realmente intente algo, y no simplemente eche la culpa a la otra parte, si eso no sucede, temo que nos encaminemos hacia un desastre, advirtió, mi evaluación es que las cosas serán mucho más difíciles y mucho peores, y es posible que tengamos una tragedia mayor que la que tuvimos en la segunda guerra mundial, ojalá esté equivocado, temo que nos estemos acercando a un gran conflicto mundial, auguró, recordemos amigos que, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha manifestado en varias ocasiones la posibilidad de que tropas occidentales sean enviadas a territorio, ucranianos y el ejército ruso logran romper el frente y si Kiev formula una solicitud al respecto, la sugerencia del mandatario francés ha despertado preocupaciones entre varios líderes europeos, así, el ministro de exteriores de Hungría, Peter Sticharto, advirtió que si soldados de la OTAN entran en Ucrania, habrá un enfrentamiento directo con Rusia, lo que, significaría la tercera guerra mundial, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado que la OTAN se está preparando para entrar en una confrontación bélica directa con Rusia, poniendo como excusa una supuesta amenaza rusa para el occidente colectivo, en declaraciones para Kossud Radio, el mandatario dijo que lo que se ve en la actualidad en los medios de comunicación y en las declaraciones de los políticos occidentales se parece a la agitación previa a la primera y segunda guerra mundial, además, Orbán enfatizó que no puede entender por qué los países occidentales no buscan evitar una mayor devastación, aislando el conflicto ucraniano, en teoría, la estrategia consiste en que los ucranianos luchen en el frente y nosotros les proporcionemos armas, dinero y equipamiento técnico, en las mesas de debate sobre la guerra, suelo preguntar si alguien puede decirme cuánto dinero hay que gastar para que los ucranianos expulsen a los rusos de los territorios ocupados, el silencio suele ser la respuesta a esta pregunta, comentó, en este contexto, el jefe del gobierno húngaro señaló que en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas ya se están preparando para el conflicto, pero que su país no pretende participar en ello, hemos indicado que no queremos involucrarnos en esto, ni con armas ni con ayuda financiera, nos atenemos a la filosofía básica de la OTAN y se está trabajando seriamente en cómo podemos permanecer, dentro de la OTAN sin involucrarnos en una acción fuera de la OTAN, añadió Orbán, el presidente de Serbia, Aleksandar Bucic, también afirmó este sábado que Europa se está preparando para una participación directa en el conflicto ucraniano, y advirtió que queda muy poco tiempo para detener una guerra cuyas consecuencias podrían ser peores que las de la Segunda Guerra Mundial.